Good morning, good morning, gelitos. Mi nombre es Ángel del Carmen y sean bienvenidos a una historia más de Tlapa de Comunfort Guerrero. El día de hoy quiero platicarles del señor de Burgos. La historia nunca contada, quizás la historia olvidada por los tlapanecos modernos del 2018. Hoy quiero platicarles acerca de un dato curioso que a todos se nos ha pasado. Resulta que en el año de 1527 Vicente de Requejada, el primer fraile que visita México, manda pedir a España un Cristo muy especial para los Agustinos, el artesano labrador que hacía trabajos en madera, oro, plata. Para reyes y para la iglesia aprovechó esta gran oportunidad para no solo hacer un Cristo especial para la nueva España, sino para hacer varios de estos mismos modelos. En el año de 1500 por aquellas épocas en España estaba muy de moda el señor de Burgos, porque toda la aristocracia española, todos los ricos de aquella época adoraban a ese Cristo. Pues como estaba de moda aprovecharon para mandar una copia fiel a México, a la nueva España. Pero el encargo era tan especial que el artesano personalmente tenía que traerlo a México para ser recibido en Veracruz. Las personas que trabajaron con él hicieron varios Cristos similares, mismos que él aprovechó para rentar un barco especial y cargarlo con las imágenes del señor de Burgos. Trayendo a México se dice que fueron siete piezas especialmente encargadas para la nueva España. Yo hasta el momento de las que he visto son de Tlapa y de Igualapa, son casi idénticos. También en todo lo que es Latinoamérica se festeja al señor de Burgos, a quien Tlapa se conoce como el señor del nicho. La historia de Igualapa y la historia del señor del nicho la puedes encontrar aquí en la página de Gelito TV. Pero ahora viene la historia más importante que el Tlapaneco olvidó. La historia de Igualapa Donde me platican que anteriormente, en la feria de San Agustín, muchos pueblitos bajaban, danzantes se hacían presentes para conmemorar al santo patrón de Tlapa, San Agustín, un santo al cual querían mucho. La gente adoraba, fiestas, cuetes, mañanitas, cantos, ferias se hacían en su honor, poco a poco se fueron olvidando del santo patrón, y por una buena razón quizás, o tal vez, como dice el dicho, santo nuevo donde te pondré. Fue así, como una de las tradiciones más importantes de Tlapa, se está perdiendo poco a poco. Cada día de San Agustín, son menos las personas que se acercan al patrono de esta ciudad, a festejarle. En esta última ocasión, en el 2017, un aguacero los hizo correr a todos los delegados vecinos que se encargan de conmemorar un aniversario más de San Agustín, cancelando prácticamente su festividad. Pero no fue notorio, es más, pocas personas se acuerdan. Es por eso, que hoy te quiero contar, la historia de los Agustinos, en Tlapa de Comón Forro. En el año de 1527, Vicente de Requejada, llega a México, para visitar las nuevas tierras, y fue entonces, que mandó a llamar a los Agustinos, para empezar a poblar de nuevos cristianos, el nuevo territorio de la Nueva España. Los Agustinos fueron los fundadores del cristianismo en México, llegando a Veracruz el 27 de mayo de 1533. Eran siete los frailes que llegaron. Llegan, Francisco de la Cruz, Jerónimo de San Esteban, Juan de San Román, Agustín de Coruña, Juan de Oseguera, Jorge de Ávila, Alonso de Borja. Llegan el 27 de mayo, a Veracruz, y entran a la Ciudad de México, el 7 de junio. De los siete frailes que llegaron, cuatro estaban muy enfermos. Durante todo ese trayecto, fueron trasladados en mulas, aparte de los compañeros que venían hacia la Ciudad de México, por órdenes médicas, para que no contaminaran, o contagiaran, a sus demás hermanos frailes. Todas estas aventuras y travesías, tuvieron que pasar los frailes agustinos, allá en el año de 1533. Llegando a la Ciudad de México, el 7 de junio, lo primero que hicieron, fue las rutas de evangelización. Y no me lo van a creer. La primera sede que tuvieron, los frailes agustinos, fue en 1533, ese mismo año, en Tlapa de Comonfort, Guerrero. Y al año siguiente, en 1534, fue en Chilapa. Al llegar, los frailes agustinos, a donde se encontrasen, levantaban una cruz de piedra, con la que señalaban la entrada del convento y de la catedral. Misma que se encuentra en la iglesia de San Agustín, en la entrada. Lo segundo que hacían, eran trazar las calles de los pueblos. Posteriormente, lo tercero, trazaban las casas, hablaban con los indígenas y todos los lugareños, y marcaban donde tenían que delimitar su sala, corredor, recámara, dormitorios, un pequeño patio, cocina, corral y también los ejidos comunitarios y parcelas familiares. Quedando a un lado del convento, las escuelas, hospitales y sus talleres artesanales, donde enseñaban a los indígenas de la región a labrar la piedra, para ayudarlos así a edificar sus conventos, iglesias y catedrales. 4. La evangelización Impartían la catequesis a los niños y adultos, y todos los domingos, a principio de la misa, se les daba el catecismo. Los sábados se bautizaba a todos los niños. A los adultos se tenían cuatro fechas especiales para ello. Las confesiones eran todos los días de la semana. También, anteriormente, hacían visita a los enfermos. De casa en casa, iban los frailers visitando a todas las personas que se encontraban enfermas o requerían algún tipo de ayuda. También, los matrimonios eran únicas y exclusivamente los días miércoles. Afortunados en la historia de México somos los Tlapanecos, no cabe duda, porque de los Agustinos existen únicamente cuatro lugares importantes, donde pasaron y crearon la evangelización en México, como es Hidalgo, Cholula y Tlapa de Comonfort Guerrero. Anteriormente, como dato curioso, el color de la catedral era de tono amarillo bajo, en la época colonial. Ese color lo hacían con cal, arcilla y baba de nopal. Fray Juan Bautista, acostumbraba plantar una cruz de madera en todos los cerros más altos del lugar donde él llegaba. Quiero imaginarme yo, ya que no existen datos que lo confirmen, que él puso la primera cruz en el famosísimo Cerro de la Cruz de Tlapa de Comonfort Guerrero. San Agustín, patrono de los frailes agustinos. San Agustín era un hombre tan normal como tú y como yo. Era un personaje histórico que jugaba, apostaba, tenía mujeres, bebía, gritaba. Su madre, una mujer que le lloraba sin cesar, queriendo, pidiéndole a Dios que su hijo enmendara su camino o al menos se sentara, sentara cabeza, estudiara o hiciera algo para mejorar su vida, ya que las parrandas y los despilfarres económicos que causaba le traían a su familia grandes dolores de cabeza. San Agustín era un hombre vago, un muchacho travieso, que enmendó su vida hasta los 32 años de edad, según cuenta su historia. Un día enfermó tanto que pidió a su madre que lo bautizaran, y ya cuando lo iban a bautizar, él sanó milagrosamente, y aún así seguía él reprochándole a Dios, a la iglesia, muchas cosas que no le parecían. Fue un día que sin más se entregó a la iglesia, llegando a ser uno de sus teólogos más estudiosos dentro de la congregación, llegando a uno de sus grados como doctor, por eso se conoce como San Agustín, el doctor, y no porque curara enfermos, sino que es un grado como las licenciaturas, maestrías, doctorado, que existen dentro de la iglesia. Él fue doctor, por los estudios que llegó a realizar. Se entregó tanto, que después de su muerte, sus milagros se llegaron a conocer y a ser cada día más frecuentes. Tan es así, que su madre, también la hicieron santa, gracias a sus oraciones y plegarias que tuvo para con Dios, para enmendar el camino de su hijo. San Agustín, el santo patrono de Tlapa de Comunfort Guerrero, es el santo olvidado por los tlapanecos en esta región de la montaña. San Agustín, el santo patrono de Tlapa de Comunfort Guerrero, es el santo patrono de Tlapa de Comunfort Guerrero, San Agustín, el santo patrono de Tlapa de Comunfort Guerrero, es el santo patrono de Tlapa de Comunfort Guerrero, es el santo patrono de Tlapa de Comunfort Guerrero, es el santo patrono de Tlapa de Comunfort Guerrero, es el santo patrono de Tlapa de Comunfort Guerrero, es el santo patrono de Tlapa de Comunfort Guerrero, es el santo patrono de Tlapa de Comunfort Guerrero, es el santo patrono de Tlapa de Comunfort Guerrero, es el santo patrono de Tlapa de Comunfort Guerrero, es el santo patrono de Tlapa de Comunfort Guerrero, es el santo patrono de Tlapa de Comunfort Guerrero, es el santo patrono de Tlapa de Comunfort Guerrero, es